El gerente de la unidad clínica La Magdalena, Gonzalo Arenas, en diálogo con el periodismo de enlace radio de enlace televisión, advirtió sobre la falta de medicamentos para atender a pacientes en la unidad de cuidados intensivos. La anestesia es uno de los medicamentos más escasos. Ha dicho el doctor Arenas que esta situación ha generado dificultades para su manejo y limita el ingreso de más pacientes a la unidad de cuidados intensivos de la clínica. Hay una situación bastante preocupante, la cual era ya conocida por el país, ya que había sido noticia en los medios de comunicación televisivos que iba a haber un desabastecimiento de anestésicos, sobre todo para estos pacientes que están hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Es así como al día de hoy, durante todos estos últimos tres o cuatro días, la cual ha llenado la capacidad de cámaras de UCI por pacientes complicados por dificultad respiratoria y más los pacientes que no están en unidad de COVID. La escasez de estos productos ha llegado a un punto difícil en el cual en este momento hemos pedido la colaboración a las entidades de salud, incluyendo la Secretaría de Salud local, departamental, pidiendo usos para que nos puedan facilitar la consecución de estos medicamentos. Aseguró también que esta situación ya es de conocimiento de las autoridades de salud y piden su intervención para superar la emergencia.